¡Muy buenas a todos! Yo soy Kiara ¡Y bienvenidos a un video más! En este video os traemos la segunda reacción Video reacción de nosotras Del trailer de Kingdom Hearts 3 ¿Verdad, Kiara? El trailer más corto que pone George Version Seguramente será tres cuartos de lo mismo Seguramente, pero lo queremos ver porque quizás tenga algo más nuevo Tenga algo secreto Tenga algo mejor Bueno, mejor no Pero quizás tenga gameplay cambiado Y aún así vamos a verlo Y vamos a reaccionar Seguramente será lo mismo Pero nosotros hacemos otra video reacción Y vosotros si queréis la veáis Y si no, no la veis Ya está Así de claro ¡Dale al play, Kiara! Digo, vamos a darle al play Y a emocionarme un poquito Espérate Vamos a vernos el casco Despacito Despacito, eh Que nos equivocamos Despacito Despacito Vale, ya estamos preparadas 3, 2, 1 ¡Vamos allá! 2018, que sale Dios mío Que me digan todo Vale, esto ya lo vimos en las letras esas Pero no se veía muy bien Sí, se veía con las letras esas Dios mío ¿Se veía? Dios mío Wow, esto me encanta Tiene que analizarlo La puerta abierta Hace combos y una volquereta Tío, está súper bien el gameplay Oh, Dios mío Con el lado azul Entonces esto no es necesario Magic ¿Has visto cómo se llaman los comandos? Eso está muy chulo, ¿eh? Dios mío, esto es... Mira, con el fuego arriba Todo destruido ¿Por qué han venido los titanes? Es que sin corazón es la puta hostia Es que es porque los titanes vinieron a... ¿A qué vas? Sí Última... ¡Uh, el dragón de atrás! Que te va a dar miedo Porque el tío escupe agua por la boca, ¿sabes? Y nada del mundo debate Porque quizás como sea el mundo confirmado Han puesto el gameplay del coliseo Entonces es más tres cuartos de lo mismo Pero aún así lo hemos grabado Y lo subimos igualmente Esta no ha sido tan impresionante como la otra Pero bueno, queríamos verlo para ver qué era Y por aquí acabamos esta segunda video Reacción, esperemos que os haya gustado Si es así, dale like Comentar Suscribiros Hasta el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hai! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!